Hola, ¿qué tal? Un saludo de parte de Mindragon Beats. En este día les vamos a estar mostrando cómo realizar esta hermosa pulsera en tejido macramé invertido. En cuanto a los materiales, vamos a estar utilizando nuestro hilo terlenca, dijecitos de rodio, vamos a utilizar también el broche, que es broche de imán y es muy fácil de utilizar a la hora de su colocación. Para pegar nuestro capuchoncito y tapar así nuestra finalización de nuestro hilo terlenca, vamos a utilizar esta pega. Lo más importante para realizar nuestro tejido es nuestro telar. En cuanto a las herramientas, para el cierre de nuestras argollitas de unión, vamos a estar utilizando pico de loro y punta fina. Y cabe destacar que todos nuestros materiales son baño de oro y así tienen una mejor duración. Comencemos. Vamos a sujetar con nuestras horquillas de nuestro telar. Quemamos nuestra punta. Siempre es importante quemarla y así tener una mejor facilidad a la hora de meter nuestros dijes. Vamos a agarrar un portavije. Abrimos nuestra argolla. Y de aquí vamos a colgar nuestra tazita. Y luego insertamos en nuestro hilo. Quedaría así. Venga. Vamos a cortar aproximadamente 50 centímetros de hilo para hacer nuestro tejido macramé. Vamos a hacer un nudo tratando de que esto quede en pate. Hacemos nuestro nudo. Como ven, un nudito normal. Ajustamos. Y vamos a hacer nuestro tejido macramé. Hacemos una orejita. Y este hilo lo vamos a meter por aquí. Y cerramos. Ahora, siempre tratamos de guiarnos por este nudito que queda sobresalido. Cuando ustedes lo vayan a hacer, lo van a notar. Y cuando vemos ese nudito sobresalido, de ese lado vamos a hacer nuestra orejita. Hacemos la orejita. Hacemos la orejita. Y metemos el otro cantito por aquí. Miren, está por debajo. Este no va dentro del tejido. Ajustamos. Ahora, vamos a hacerlo por arriba. Hacemos nuestra orejita. Y este lo metemos por debajo. Y ajustamos. Uno por debajo, uno por arriba. Por debajo y por arriba. Igual en el proceso, van viendo cómo se hace. Ahora lo hacemos por debajo. Hacemos la orejita por debajo. Y este lo metemos por aquí. La verdad es que es bastante fácil. Hacemos por arriba. Y ajustamos nuestro nudito. Ya lo hicimos por arriba. Ahora vamos de nuevo por debajo. Y así lo hacemos hasta llegar a la mitad. Luego de haber hecho nuestro primer lado, vamos a cortar nuestros excedentes de hilo. Y quemamos. Y miren, así queda nuestro primer lado. Agrupamos nuestros dijecitos. Y ahora procedemos a realizar nuestro otro extremo. Luego ya de haber terminado nuestro otro extremo, hacemos cortes. Y así queda nuestro tejido. Ahora procedemos a la segunda parte. Cortamos aquí. Agarramos nuestro capuchoncito para tapar nuestra puntita. Colocamos nuestra pega. Es buenísima y efectiva. Y así queda nuestro capuchoncito. Y así queda nuestro capuchoncito. Luego de haber colocado nuestra finalización, vamos a colocar nuestro brochecito. Miren qué bello y práctico. Es de imán. Y listo. Miren qué bella, fácil, diferente. Y sobre todo, nuestro broche, miren. Súper fácil de colocar. Qué fácil, sin necesidad de pedir ayuda. Y listo. Y listo. Recuerda que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de YouTube, de Instagram y de TikTok. Y allí podrás ver todas las bellezas que creamos para ti. Hasta un próximo video.